¿Cómo le estás pasando? A oscuras pero encendido A oscuras pero encendido A oscuras pero encendido ¿Cómo le estás pasando? A oscuras pero encendido Muy bien, maravilloso Tú llamaste para el segmento de El... El Manicero Muy bien, ¿qué te pareció el striptease de Lancelot? Bueno, necesitaba que se quitara alguna cosita más Ah, bueno, pero para comenzar estaba bueno Sí, cómo no Al principio Sí Dime tu nombre, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Alina Alina, ay Dios mío, pero si esta señora se llama Alina Está buena la cosa Alina ¿Te recuerdas a alguien? ¿Cómo? No, sí, yo conozco varias Alinas Dime una cosa, Alina, eres la primera Alina que llama este programa Sí Sí, señor Alina, pero tú eres Alina de maíz o Alina de trigo De trigo, de trigo Ah, bueno, perfecto Alina, dime una cosa, ¿a qué se dedica El Manicero? Bueno, él trabaja en el aeropuerto ¿Ah, sí? Hacia rato que no teníamos un manicero volador Bueno, no, él no, que yo sepa, todavía no vuela Bueno, bueno Nada más que trabaja allí, trabaja en Greenwich ¿En Greenwich? Sí ¿Ese es el estrecho? No sé, no sé Yo pensaba que era el estrecho Oye, ese era un chiste para gente culta No se llama Greenwich el estrecho ¿En Gran Bretaña no hay un estrecho? No, no importa Es que el incurto, aquí soy yo Dime una cosa, ¿cómo conociste al estrecho? Bueno, yo lo conocí a través de un amigo Me invitó a salir y le dije, bueno, ven para la piscina de mi casa Un party, ok, como no Ok, un pool party Sí, un pool party Que terminó siendo un maní buster party Ay, yo no sé, no sé Vaya, la verdad que no terminó en nada bonito Ok Él se tiró del trampolín, ¿no? Haciendo ser que no sabía nadar mucho, qué sé yo Ajá Y cuando se fue a levantar otra vez, se le cae la truza ¡Oh! Vaya, me dio mucha pena, ¿no? Me dio más pena por él que por mí Mi abuelita decía Mi abuelita decía, no te tires de pronto a la pileta Ni te salgas muy rápido porque pueden pasar cosas terribles Y efectivamente, es cierto, es cierto Terrible eso Dime una cosa, ¿cómo se llama este manicero que trabaja en Greenwich? Y qué bueno que se le cayó la trucita Él se llama Santi ¿Santi? Y espero que esté viendo esta noche el programa para que ya se salga del engaño ¿Ah, sí? Pobre Santi ¿Tú estás lista para cantarle a Lina? ¿Estás lista para cantarle la canción a Santi? Sí, cómo no ¿Estás contenta de haber llamado a Oscuras para Encendido? Niño, contentísima Por fin se hizo justicia, déjame ver si aquí Lancelot tiene algo para cantarle de parte de Alina para Santi A ver cómo dice la canción Nunca quise que supiera la verdad Pero Alina no las vino a reportar El manicero llegó El manicero llegó Eso es lo que tiene Santi por ahí Lo que tiene es un poquito de maní El manicero llegó El manicero llegó Allá por el aeropuerto Alina conoció a Santi Y le dijo Con eso muchacho Tú no llenas ningún panty ¿Te gustó? Me encantó Me encantó Oye, pero Me la pusiste fácil Bueno, imagínate Con algo tan poquito así ¿Qué más tú puedes hacer? Terrible Porque no se puede llenar nada Oye, Alina Entonces tú nos acompañas a los comerciales Para cantarle la canción a Santi Que tanto se merece Sí, cómo no ¿Cómo dice la canción? A ver El manicero se va El manicero se va El manicero se va El manicero se va Y ahora es tu turno Dale like al video Suscríbete a nuestro canal O mira la descripción Así sabes cómo podemos hacer Para entrar en contacto A través de todas las redes sociales Aquí te espero